Si tu celular se está quedando sin batería en menos de 24 horas, es por esta razón, tenemos que tocar estos ajustes, tenemos que desactivar estas cosas porque está drenando batería, tenemos que detectar cuál es la aplicación y restringirla, ponerle un tope. Te voy a enseñar en este video cómo hacerlo, así es que vamos al teléfono. Bueno amigos, una vez aquí en nuestro dispositivo vamos a hacer los primeros ajustes, que es lo que hacen que nuestro dispositivo, nuestro Android, cualquier versión, se ponga muy muy lento amigos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí al apartado de ajustes y vamos a dirigirnos a lo que son las cuentas del dispositivo. Esto es bien importante porque vamos a ver lo que son las cuentas, le va a hacer aquí usuarios y cuentas y vamos a ver cuáles de las cuentas que nosotros tenemos aquí. Tenemos que desactivar esta opción que se llama sincronizar la cuenta o sincronizar datos de las aplicaciones. Le va a hacer aquí en aceptar, porque amigos, este ajuste baja muchísimo la batería, porque todo el tiempo está buscando sincronizar lo que son aplicaciones, lo que son datos, todo relacionado con tu cuenta, en este caso con la cuenta de Gmail. Está sincronizando calendario, aplicaciones, drive, fotos, etcétera, todo ese tipo de cosas y lo está haciendo todo el tiempo, entonces todo el tiempo está jalando batería. Lo que yo recomiendo es hacerlo así, te metes aquí y hacerlo de forma manual, simplemente cuando no estés o se esté cargando el dispositivo a la sala donde dice sincronizar ahora y en ese momento, mientras se está cargando, está sincronizando. Y de esa forma, nuestro dispositivo, pues no se queda sin batería. Sobre todo, te repito, este tipo de ajustes hacen que la batería se vaya muy rápido. Igual puedes tocar qué es lo que quieres sincronizar, ¿no? Pues si quieres sincronizar solamente contactos, el drive o el Gmail, es lo único que te sugeriría que lo hicieras, ¿no? Si no necesitas sincronizar nada más, pues simple y sencillamente no lo tocas. Una vez aquí en este menú, amigos, aprovechamos para irnos al apartado de Google y lo vamos a dar en estos tres puntitos de aquí y donde dice uso y diagnóstico, este de aquí lo vamos a desactivar, amigos. Esto ya lo he explicado en muchos de mis otros videos, amigos. Lo que hace es tomar la información de errores del sistema Android con las aplicaciones o errores del propio sistema. Los toma, en este caso, Google y se los lleva a su servidor para tratar de mejorar esos errores, bueno, tratar de solucionarlos y que no vuelvan a suceder, ¿no? Pero entonces todo el tiempo está revisando y tomando esos errores Google y llevándoselos. Entonces, este diagnóstico se está ejecutando todos los días, 24-7 en nuestro dispositivo y lo hace bastante lento y aparte quita batería. Yo te sugiero desactivarlo. Vamos con el ajuste número 3, amigos. En este caso lo vamos a dar aquí en ajustes y nos vamos a ir a la parte de la ubicación, amigos. Otro de los que siempre, siempre gasta muchísima batería es la ubicación. Puedes optar por desactivarlo tangentemente, sin embargo, pues a veces es necesario utilizar Maps y ese tipo de aplicaciones o necesitas la ubicación en muchas aplicaciones te piden, ¿no? Entonces, puedes mantenerla activa. Lo que sí hay que desactivar es irte aquí a escaneo de Wi-Fi y le vas a dar a estas dos opciones que es la exploración Bluetooth y la exploración por vía Wi-Fi. Estos dos ajustes gastan muchísima batería, amigos. Y bueno, vamos a sacrificar en este caso algo de rendimiento en lo que es la parte vía Wi-Fi, pero vamos a mejorar lo que es el rendimiento de la batería. Simple y sencillamente esto es para gente muy, muy exigente que quiere que su Wi-Fi vaya a tope. Pero si simplemente nosotros utilizamos redes sociales, vía conexiones, Maps, etcétera, aplicaciones de uso diario, no necesitamos estas dos opciones. ¿De acuerdo? Y son las que todo el tiempo están buscando y pues están gastando batería. Para el siguiente ajuste, amigos, nos tenemos que ir a las opciones de desarrollador. Esas ya les he enseñado muchísimo cómo activarlas. Y si no, te dejo un video aquí arribita o en la descripción. Simplemente nos vamos a ajustes del sistema y aquí vas a encontrar opciones de desarrollador. Simplemente las activamos o abrimos el menú y nos vamos a ir al apartado de red que se encuentra por aquí. Y vamos a activar esta opción que se llama limitar búsqueda de redes Wi-Fi. Aquí como su nombre lo indica, amigos, simplemente lo activamos y ahí si lo pueden leer dice reduce la descarga de la batería. O sea, simplemente activarlo es reducir la descarga de la batería y mejora el desempeño de la red. Entonces prácticamente, amigos, lo que nosotros tenemos que hacer es activar esta opción, mantenerla activa. Entonces a la hora de limitar las búsquedas de redes Wi-Fi, pues simple y sencillamente nosotros vamos a decirle que no esté buscando mientras ya estemos conectados. De esa forma va a hacer que nuestro Wi-Fi sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Y aparte, pues nos va a ahorrar mucha batería. Y ya para finalizar, amigos, vámonos con este ajuste que nos tenemos que dirigir a las aplicaciones. Tenemos que buscar estas apps que nos están consumiendo muchísima batería. Para esto te vas a ir aquí al apartado de batería, ajustes, batería y vas a detectar aquí abajito te aparecen cuáles son las aplicaciones que te están consumiendo batería. Como puedes ver, aquí dice consumo de batería o tiempo de uso. Le vamos a dejar donde dice consumo de batería y vas a ver cuáles son estas apps que te están consumiendo batería en las últimas horas, etc. Vas a tocar la aplicación. Si aquí tú detectas en el listado alguna aplicación rara, puedes optar por eliminarla si es que no la usas. Sin embargo, si ves alguna aplicación normal, por ejemplo como esta, pues puedes forzar la detención y una vez que fuerzas la detención, te puedes regresar y puedes restringir el acceso a la batería de esta aplicación. En este caso, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de aplicaciones. Te vas a ir a ajustes nuevamente. Vas a ir a lo que son las aplicaciones. Vas a buscar, en este caso, la aplicación. Vamos a darle aquí a las aplicaciones. Y vamos a seleccionar, en este caso, vamos a tomar la de Google Play que nos aparece ahí. Tú vas a hacerlo con la aplicación que tú quieras. Yo estoy tomando, de ejemplo, Google Play, pero Google Play no se sugiere que hagamos esto. Así es que voy a tomar cualquier otra aplicación. Vamos a suponer la aplicación de, no sé, vamos a tomar esta, ¿no? TikTok, por ejemplo. Y vamos a suponer que TikTok me está consumiendo muchísima batería. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle aquí en ese uso de batería y simplemente vamos a seleccionar esta que dice permitir actividad en segundo plano. Si está activada, le vas a decir, aquí mismo lo dice, permitir la actividad en segundo plano para TikTok. Permite la actividad y aumenta el consumo de batería. Le vamos a dar aquí en permitir, pero lo que vamos a hacer nosotros si está habilitado es deshabilitar. Y de esa manera, amigos, vamos a evitarnos mucho, mucho coraje porque nos va a ahorrar muchísima batería, amigos. Vamos a evitar que se descargue la batería de esta manera, ¿no? Entonces, simplemente si esto está habilitado, lo deshabilitas, que es la actividad en segundo plano, ¿de acuerdo? Es por donde se va muchísima, muchísima batería, amigos. Y bueno, eso es bien, bien importante hacerlo con las aplicaciones que más te consuman batería, que son las que vimos por allá. Por ejemplo, aquí está otra aplicación, uso de batería, desactivamos, ¿no? Eso es muy importante, amigos. Y bueno, pues, de esa forma ustedes se pueden ahorrar muchísima batería. Si te ha gustado lo que es este video tutorial, por favor, no olvides en suscribirte activando también la campanita de notificaciones. De esa manera, YouTube te va a avisar cada que subamos un nuevo video. Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que te ha parecido. Si necesitas algún tutorial específico, déjamelo en los comentarios para que yo pueda leerlo y hacer ese video para ti. Te estoy dejando una serie de videos por acá para que puedas ir a optimizar ese celular o alguna aplicación que he recomendado tal vez te pueda ayudar. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.